Música 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 ¡Gracias! 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 ...y a la línea del auto estoy dando vueltas, que parezca un perro, a ver dónde me voy a echar. estaba en las anillas y nos teníamos aparcados en una incubadora especial todo lo que no tiene sigue ahí el carbón carbonero las actuaciones están todas y y y y y y y ¡Gracias! Una volta de 800 metros, no dos voltes. Una volta de 800 metros. Se emportarà els aplaudiments de tot el públic i no només de la seva família. ¿Te agrada la idea o que? ¡Venga, venga, aplaudiments! Desde el primer... ...pins al último... ...10 mes! Al último... ...més de... ¡Aquí vamos a concorrer a mi torre! ¡Aquí vamos a concorrer a mi torre! ¡La boncora, el colectivo de la policía de la policía de la policía! ¡Ya a mi venido a David! El será el primer de acercar las velas de la venida del incluyente de recetar la Baza! ¡Que también va a una inversión tremenda! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Astur! ¡Aplausos! 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 ¡Games y Luís shows! La Par Ark e Gale. En el 15 de mayo, que también cayen las esquinas desarrollando el balón de Argentina de Uruguay... ¡Games y葉kenario! ¡Gian in el yots! ¡Games y maestra Muñoz! ¡Gracias por ver el video!